Báilalo 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 Ay, mami, báilalo Oh, oh, oh Ay, mami, báilalo Yeah, yeah Ay, mami, báilalo Oh, oh, oh Ay, mami, báilalo Yeah, yeah Pegadito siento tu cuerpo Lajo a lajo y luego pa'l centro Aprovechemos el momento Te he encontrado y ya no te he suelto Pegadito siento tu flow Alegría con guaguanco Dime mami si te gustó El saoco que tengo yo Siento cerca tu movimiento Tu cuerpo y mi cuerpo Tú quieres y yo quiero Ven vamos a hacerlo mami Ven mueve tu cadera Y haz lo que tú quieras Ven báilalo Ay mami 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 báilalo Báilalo Ay mami báilalo Báilalo Ay, mami, báilalo. Ay, yo la vi pasar y le pregunté si ella quería algo de beber. Y me dijo que sí, yo me la llevé. Un baile con ella hasta el amanecer. Tú y yo pegadito, gozando el bebé. Siento cerca tu movimiento, tu cuerpo y mi cuerpo. Tú quieres y yo quiero. Ven, vamos a hacerlo, mami. Ven, mueve tu cadera y haz lo que tú quieras. Báilalo, ay, mami, báilalo. 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 Báilalo. Ay, mami, báilalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre el brazo! ¡Báilalo! ¡Ay, mami, báilalo!